Es la calle que conecta Nagulingo con el Cantón Cacao Abajo en Sonzonato. Imagínese llegar a su casa y vivir en total oscuridad, sin ningún servicio básico, como energía eléctrica y agua potable. Pues esa es la situación de 33 familias en el Cantón Cacao Abajo en Sonzonate. Aquí el problema que tenemos es que necesitamos luz y no tenemos luz, por eso es que hemos platicado con ustedes que los ayuden. Si quiera decir el problema que tenemos aquí. Lo extraño es que todos los demás caserillos y cantones que rodean a Cacao Abajo tienen energía eléctrica y hasta agua potable. Cuando vienen los señores políticos, los vienen a prometer que los van a poner a luz y solamente cuando andan en campaña vienen, después ya no regresan. Los residentes afectados aseguran que han movido cielo y tierra para lograr que la distribuidora les conecte el servicio de electricidad, pero llevan décadas intentándolo sin recibir respuesta favorable ante su crisis. Ahora estamos haciendo la lucha para ver si alguna institución nos ayuda, ya que este cantón está abandonado. Porque este cantón, tanto como alcaldías, aquí nadie resuelve nada. Cargar un celular, encender un televisor, incluso un foco para estudiar, está fuera del alcance de las familias residentes en el cantón Cacao Abajo. Solamente son 15 postes, 15 postes los que necesitamos para lograr obtener la energía eléctrica. El cableado, el proyecto está valorado en 29 mil dólares. Que si nosotros logramos obtener esto, pues va a ser pura misericordia de Dios. Nosotros hemos solicitado tiempo esa ayuda y nunca nos ha venido a este lugar. Con el alza de los precios en materiales de energía eléctrica pobladores, llevan décadas esperando que una institución pueda ayudarles a instalar líneas privadas y así solicitar a la distribuidora la conexión para al fin contar con uno de los servicios básicos que se debe de tener en el presente siglo, ya que están cansados de vivir en el pasado. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.